María Cristina María Cristina me quiere gobernar Que vamos pa' la playa Allá voy Que coge la maleta Y la cojo Y tírate en la arena Y me tiro Que súbete en el puente Y me subo Que quítate la ropa Y me la quito Que tírate en el agua No, 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 no María Cristina que no, que no Ay, porque me quiere gobernar Anda, me quiere gobernar Vida, me quiere gobernar Oye, me quiere gobernar No, 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 no Me quiere gobernar No, 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 no Me quiere gobernar No, no, no Me quiere gobernar Y me subo, que baja de la loma Y me bajo, que vamos para el río Allá voy, que quítate la ropa Y me la quito, que tírate en el río No, 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 María Cristina, que no, que no Ay, porque me quiere gobernar Anda, me quiere gobernar Oye, me quiere gobernar Mira, me quiere gobernar Que vamos para la casa Allá voy, que coge la maleta Y la cojo, que siéntate Manuel Y me siento, que métete en la ducha Y me meto, que quítate la ropa Y me la quito, que bañate Manuel No, 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 María Cristina, que no, que no Ay, porque me quiere gobernar Anda, me quiere gobernar Vida, me quiere gobernar Oye, me quiere gobernar No, 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 María Cristina, que no, que no Ay, porque